Ahí viene Uñac con Pablo García Nieto Poniendo todo por un rauzón mejor Junto a la gente trabajando Todo siempre poniendo el corazón En cada barrio renace la esperanza Y la alegría por un rauzón mejor Junto a Pablo García Nieto Todo siempre poniendo el corazón Con lo mejor de cada uno Uñac junto a García Nieto Con lo mejor de cada uno Por un futuro mejor Con lo mejor de cada uno Por un feliz rauzón nuevo Uñac junto a García Nieto Por un futuro mejor